Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de Habla Latina. Y es decir, look to the teacher. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos mira al profesor, pero en inglés la preposición que necesitamos es at, no tú. Así que para decir correctamente mira al profesor en inglés o a la profesora, hay que decir look at the teacher. Repito, look at the teacher. Look to, en este caso no. Porque sí que puedes decir, y esto como curiosidad, look to the future. En el sentido de mira hacia el futuro, mira hacia adelante. Look to the future, mira hacia el futuro. En el sentido positivo. Eso sí que es perfectamente correcto. No dudéis en consultarme todas estas dudas que tengáis, ya que como siempre estoy encantadísima de responderos. Cada semana más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.